ahí está muy buenas a todos bienvenidos al canal jesterfield y hoy un día más hoy os traigo un juego android como me habiais pedido que trajera alex isidro me habia pedido que subiera algún juego android y tal digo bueno pues vamos a enseñar el ruko y vamos a ver qué le parece a la gente y tal si queréis que siga subiendo vídeos android pues ya sabéis lo que tenéis que hacer y nada pues es un juego en 2d que es online como lo dice el nombre y donde vamos mejorando nuestra lo típico un rpg así sencillito bastante entretenido tiene su enganche el jueguito ey ese guille y nada pues les hice caso digo voy a traerlo a ver ahora mismo nada aquí estoy entrenando un fisquito no estoy haciendo nada ni nada vamos a equiparnos aquí un poquito y vamos a enseñarles un poco como va el rollo nada mira yo ya soy nivel 260 aquí puedes atacar a quien quieras puedes matar a quien quieras mira ese jocito mira ese jocito bueno suscríbanse todos al canal de stiwi griffin que es un cremita 264 y skill 281 y 282 defensa telita ya ves tío qué tal todo socio eh me alegro de saber de ti jajaja nada y yo también quería quería volver a hacer directos y tal digo pues mira voy a voy a aprovechar y ya pues pues por algún sitio tenía que empezar no y nada mira aquí me está hablando un coleguita en el juego a ver si ya cerré lo que me dijo bueno vamos a ver no es lo típico los bichos pues según van siendo más fuertes más nivel pues todo rollo yo ahora mismo estoy un poco aquí estancado hacía tiempo que no jugaba pero ahora como me decidí a hacer el vídeo pues he estado jugando estos días un poquito he subido un par de niveles y nada lo suyo es entrenar a tope hasta que ponen unos días de experiencia doble y los días de experiencia doble subir a muerte ahí y coges puesto rápido claro claro niña tú me controlas el chat ahí y el que se porte mal lo coges y te lo cargas yo confío en guillo vamos vamos para acá a ver si no me olvido el camino si hay lo que creo que estoy en el servidor a ver si hay ah estoy en hacia 2 aquí no juega nadie estoy en hacia 2 me vine aquí pues para estar tranquilito que no me molestaran pero bueno ya que lo dices me voy a volver a la ciudad os voy a demostrar que hay gente que juega a este juego a buscar otros usuarios que no sea esto aquí volvemos anuncio server norteamerica 1 aquí siempre está todo el mundo vendiendo a los anuncios siempre está todo esto petado de gente la gente ahí vendiendo y de todo mire toda la peña que hay esto aquí les pinches y les puedes comprar las cosas a mi si me pinchan pues me pueden comprar esto nada más aquí es donde guardo yo mis cositas para luego venderlas ese es mi dinero tengo 2 milloncitos ahí yo que se el juego está risa lo que pasa es que hay gente que es súper alta y niveles 500 y pico que es imposible no hay límite la gente llevará jugando desde el principio y sin parar están ahí tochetados no hay quien los baje eh claro tío yo me acuerdo de todo el mundo que lo sepan eh yo siempre me acuerdo de todo raro es el que me dice hey te acuerdas de mi y que no me acuerde realmente porque o casi siempre éramos los mismos también yo que se mira ahí hay un calavera vamos a ver si podemos matarlo vamos para allá a buscarlo vamos para allá a buscarlo el juego ya no lo están desarrollando ni nada al principio cuando jugaba hace bastante tiempo pues sí que de repente salían mapas zonas nuevas hay zonas nuevas desde que yo dejé de jugar y empecé a jugar ahora otra vez hay zonas nuevas pero no sé no veo que lo que le estén dando mucha caña tampoco sino yo que sé es verdad es verdad pero bueno yo las cuentas las hice para ustedes para los fieles y para los que solo estaban allí para para todo el mundo las hice eran para todos yo al final mira no tengo cuenta yo si me quiero si quiero decir va me voy a dar una vuelta por ahí que es una gilipollez no pero y me quiero coger un par de Pokémon no lo hago porque no tengo cuenta ni nada entonces yo de eso lo abandoné pero bueno la verdad que me lo pasé bien me echaba las risas hasta que me banearon la cuenta y me cabré estuvo wey nada hay un montón de jefes hay un montón de tal lo típico objetos que solo los consigues de alguna forma tal no sé qué vamos a ver si podemos voy a ir a a una zona ahí me banearon un par de ellas con mis Pokémon todos chetos ahí pero bueno mira si si veis alguno que nos gusta que esté así disponible este por ejemplo si alguno les cae mal o algo me lo dicen y me lo cargo estoy dispuesto a matar a uno al que ustedes pidan la cabeza del que piden me lo cargaré el juego se llama Rukoi Online ha ido cuando salió a mí es que este tipo de juegos pues me gustaba hace unos años y retomarlo fue como oh tal entonces yo que sé me moló me moló y eso no sé qué iba a decir se me fue de la cabeza total bueno voy a ver si voy a la zona es que hay zonas que son nuevas que yo todavía no he visto y que se supone que están como por aquí pero no no los encuentro ah vale por aquí no es gratis es gratis ah eso sí que que al principio no jugaba mucha gente pero que con el paso del tiempo cada vez los servidores están más llenos de gente se nota que juegan miles de personas sabes no que juega poquita gente sino que juega un montón de gente pero que al principio no no tuvo ese pegón entonces yo que sé habrá ido ganando gente pero no sí claro claro que tengo discord agreguen agreguenme es Chesterfieldjoy igual mira mira este me está invitando a ir en equipo go 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 draw 4 bueno vamos eso es lo que lo que tal vamos yo nunca he ido aquí se supone que es como un laberinto o algo así y que cuando entras no puedes salir hasta que no termines no puedes salir pero mira que falta aquí nos falta uno agreguenme ya para el para el siguiente vídeo si alguno se se une pues mátalos a todos mato a este pero si lo mato dentro cuando cuando entré al este me lo cargo al tí por chai yo intento darle para atrás y no me deja ahí pero hay broma y pone si yo quisiera ahora le daba a fufa el poch bueno que lo matamos no qué tengo todo lo matamos verdad está un poco aquí un poco Está un poco botado esto. Le damos cañita a lo que ustedes digan. Yo con escuchar un sí lo mato. Lo que luego seguramente me vengan a matar, pero bueno. Tenéis 5 segundos. Si no, lo dejo vivir. 5. 4. 3. 2. 1. Pues sí, les cayó bien este. Nada, nada, nada. Había que decirlo a tiempo. Yo creo que le voy a perdonar la vida y todo. Me está dando penilla, me parece buen pibe. Encima dice que no tiene ni pociones el pobre. Nada, venga, vamos a matarlo. Me tengo que salir de allí. Yo tengo un lío con él. ¿Y lo que le meto? Salí por el pata. No sé si seguirlo, que luego me viene otro. Vamos a ponerlo pa' bien. Nada, 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 este no me mata a mí ni de coña. ¿Qué quieres que lo mate? ¿En serio? Le estaba dando un palpeo ahí. Debe escribir algo. A ver si me ataca alguno por ahí. Vamos por ahí. A ver si algún... A lo mejor me matan, ¿no? Seguramente me maten. Por decirlo... Ves, ahora todos los jugadores me pueden pegar a mí. Me pueden coger y atacarme. Y yo si matara a alguien, mi cabeza se volvería amarilla. Y el que me mate, ganaría un montón de dinero. Básicamente. Y yo lo perdería el dinero. Probable, me da igual. Mira, este es Fluffy. ¿Qué pasa, Fluffy? ¿Quiere un palpe, Fluffy? ¿Quiere un palpe, Fluffy? Fluffy, que te matan los bichos, Fluffy. Mira, mira. Todavía lo matan y todo. Mira, mira que se lo carga, ¿eh? Uy. Tú, que se lo van a cargar. Se lo van a cargar por mi culpa. A ver. Mira, se me viene a atacar también. A ver. Mira, se me viene a atacar también. Ahí le di bien al otro también. Que se me ponga por delante y me pongo a darle. Vamos a escondernos. Vamos a escondernos. O sea, le juego a unas risas, en verdad. Te echas unas risas buenas. No los estoy matando porque según los mate, me sale la calavera esa. Por eso no lo estoy matando, básicamente. Que no quiero que me venga alguno alto y me mate. Y me saque todo el dinero. Mucha gente. Mucha gente. Demasiada gente. Voy a esconderme por ahí. Pa' aquí, pa' aquí. Y pa' aquí. No, aquí, uff. Vuelvo al principio Derecha Y izquierda Derechas Ahora, ahora Ahora, ahora Ahora Una de las ramas Gracias. Bueno, me cambié de server porque vamos... Había mucha gente. Gracias. 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 Un minutito. Gracias. 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 Todo lo que quieran. Ya les digo. Comenten lo que les gusta, les interese e iremos trabajando en ello. Gracias. Un saludo a todos. Espero que les haya gustado. Cuídense mucho. Mi gente. Un abrazo.